Sin cita previa y disponible para todos aquellos rezagados que aún no tengan sus primeras dosis frente a la COVID-19, la unidad móvil de vacunación se instalará este fin de semana en el Centro Comercial Ferial Plaza. El horario el viernes 8 de octubre desde las 3 de la tarde hasta las 7 y también sábado y domingo en horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Simultáneamente continúa la vacunación en el servicio de vacunación centralizada del Polideportivo San José. También hay que tener en cuenta el cambio de horarios desde el viernes, así las personas de 12 años o más que deseen vacunarse también podrán dirigirse sin necesidad de cita previa a este punto de vacunación los viernes y los sábados desde las 8 y media hasta las 2 de la tarde y los lunes y miércoles de 3 y media a 9 de la noche. Un proceso de vacunación que continúa porque a lo largo de los próximos días los equipos de vacunación seguirán desplazándose para vacunar a las personas que residen en los centros de mayores. Se prevé que a mediados de la próxima semana se haya completado la administración de la dosis adicional en los 43 centros sociosanitarios de la provincia de Guadalajara.